Hola, ya estamos en Aranjuez para competir en el Campeonato de España Travesías, casi se nos olvida grabar el vlog. Mucha tensión, muchos nervios. Mucha presión, se nota aquí. Luis Amado está ahí en un banco así, pensando y tal, con Llorens detrás dándole un mensaje. Fretta, uno de los del Teso, son rivales también. Hemos visto a los hermanos del Teso, que se les ve fuertes. Así que nada, ahora vamos al agua a pelear los 16 kilómetros con el porteo de arriba y la presa, que es lo más emocionante. A ver qué tal sale. Lo haremos todo. Hasta reventar. Será en el kilómetro 5. ¿Te ves fuerte? Sí, sí, yo me veo bien. Yo lo único malo que veo es que nos va a quedar en la marca de la Likra y luego en la playa pues no va a quedar muy bien, pero bueno. A ver qué se puede hacer. Los niños que hay que correr. ¡Ajúntale! ¡Ajúntale! Ya más! A ver qué se puede hacer. A ver qué se puede hacer. Solved with convenience, insincerity Come on, catch me if you can Come on, catch me if you can Come on and catch me if you can I read Hasselberhoff in my Joby to a tree From 1980 And is the pillow just right so my sad head is authentic And I walk along the masses that I show So bad, it's good So clever Make all my pleasures guilty And keep on laughing at the irony And predictable cliches Solved with convenience, insincerity Come on, catch me if you can Come on, catch me if you can Come on, catch me if you can Wouldn't you, wouldn't you like to know I feel it lies I feel it lies I feel it lies So good And then another catch me, that we were going to pass A mark a bit strong for the group And then we left the three firsts Los amados Llorens Los hermanos del Tesh y nosotros Y subimos juntos a buena parte del río Casi hasta arriba Y cerca del porteo A pocos kilómetros ya Se deshizo el grupo en unas corrientes Y ahí enfil a India Y de ahí hasta abajo Sí, pagamos mucho Yo no te caía No, 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 no pagamos nada La falta de entrenamiento en esas corrientes Es que los otros andaban más Se notó, se notó Pero bueno Yo fui tirando fuerte todo el tiempo Pero los otros tiraban más fuerte que yo Hay que estar contentos O sea, como comparación de cara al Duero Y de cara al Seiya El frío final Pero bueno, ahí está Una medalla en Camberto de España En Camberto de España En Camberto de España Oye, al final es que te no ha bailao Está bien, vamos por el buen camino yo creo Hay que seguir Como es sábado y mañana no remamos Pero dormimos aquí Vamos a celebrarlo Vamos a salir un poco de fiesta Pero fiesta light, sin alcohol Sí, sí Así es muy tranquila Ya hemos reservado un chill out Para tomar unos zumos Y tomar bebidas orgánicas Se me cansa el brazo un huevo Eeeh, ¿sabéis a qué se parece un tomate a un limón? Y que los dos son rojos? Bueno, menos el limón Entra uno a una farmacia ¿Hay ampollas? Hello, Mr. Poyas No 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 No